Se metieron a esa finca a las 9 de la mañana y asesinaron a mi hermano y a toda la gente que estaban ahí. Mi papá salió a una investigación y el cual no sé si sería que se dio de cuenta que era lo que había pasado. Llegó de pronto a la verdad de las cosas y lo mandaron a desaparecer. Aquí llegaron, estando aquí en mi casa, llegaron a matarme el 30 de octubre del 92 y he sido víctima por los grupos armados por dos veces. No pude hacer la denuncia por miedo, porque fuimos amenazados. Uno no sabe a qué hora le puede tocar a uno. Una víctima para nosotros es una oportunidad que tenemos como Ministerio Público, como Procuraduría, de rescatar algo, de devolverles la confianza. No hemos tenido ayuda de ningún mandatario, ni local, ni departamental, ni municipal. Llegó la Procuraduría General de la Nación Apartado. Estamos en el corazón del Urabá antioqueño. Vamos a tomarle el pulso a la gente, a lo que sienten, a lo que viven, a lo que han padecido. Debemos tratar de ayudar a esas personas, ya, de tratar de que esas personas sean directamente protegidas, sean escuchadas, ya, eso es lo que yo quisiera. Somos nosotros quienes vamos al territorio, no esperamos que las víctimas vengan acá, nosotros somos voceros de las víctimas. Me parece maravilloso que la Procuraduría se mueva desde donde está ubicada y que vengan a ver las dificultades de nosotros, los que no tenemos voz, y para que nos escuchen algunas palabras que podamos decir. Gracias al Urabá, gracias por confiar en nosotros, gracias por creer nuevamente en las instituciones, y verán que la Procuraduría General de la Nación logrará la reivindicación de sus derechos. Soy capaz de perdonar, y no me siento arrepentida de no de perdonar. Mi sueño es ver esta casa, ser una casa digna. El compromiso con el que queda la Procuraduría General de la Nación en los sucesivos es seguir estando con las víctimas, visitar los territorios, y esas son la gente por la que nosotros estamos luchando.